Que no somos iguales, dice la gente Que tu vida y mi vida se van a perder Que yo soy un canalla y que tú eres decente Que dos seres distintos no se pueden querer Pero yo ya te quise y no te olvido Y morir en tus brazos es mi ilusión Yo no entiendo esas cosas de las clases sociales Solo sé que me quieres y que te quiero yo Vámonos Donde nadie nos juzgue Donde nadie nos diga que hacemos mal Vámonos Alejados del mundo Donde no haya justicia Ni leyes ni nada No más nuestro amor Música Que no somos iguales Que nos importa Música Nuestra historia de amores tendrá que seguir Música Y como alguien me dijo Que la vida es muy corta Música Esta vez para siempre he venido por ti Música Pero quiero que sepas Pero quiero que sepas Que no te obligo Música Y si vienes conmigo Te es por amor Dí con todas tus fuerzas Lo que soy en tu vida Música Pa' que vean que me quieres Como te quiero yo Música Música Vámonos Donde nadie nos juzgue Donde nadie nos diga que hacemos mal Música Vámonos Vámonos Alejados del mundo Donde no haya justicia Ni leyes ni nada No más nuestro amor Música 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 Música